Y que onda estamos en el video, hoy si voy a hablar de lo que se ha hecho en la comunidad de Omega Legend Que dicen, no esta va a ser la próxima actualización, esto va a traer la próxima actualización amigo Miren esto, ya va a salir la próxima actualización o lo que va a traer En este video te voy a aclarar algunas de esas cosas por si no sabías Así que empecemos de un solo con el video, sin mucho relleno Soy yo, son un medio raro amigo Ya empecemos de un solo con esto Como pueden ver esta foto se ha filtrado en muchos Uy Dios mío, esta será la próxima actualización o esto será lo que viene a la próxima actualización Y déjeme decirles que eso era una beta de hace tiempo Si, no era una beta, digamos, no se llamaba antes Omega Legend O así, digamos, no era la primera beta de Omega Legend Pero si era de una hace tiempo china que era una beta cerrada Algo así que nadie podía casi jugar eso Y fue hace mucho tiempo, dicen algunos que fue hace un año por ahí Si, eso fue hace como un año que salió el juego Así que nos damos cuenta que esa madre Omega Legend lleva, digamos, tiempo Así que esa no es lo que va a salir Bueno, si va a salir, pero les explicaré como Primero, en esa beta cerrada de hace tiempo Zero estaba, si amigos, muchos no saben Pero estos personajes estaban Solo que yo llegué a esta conclusión De seguro fue una beta de hace tiempo Después sacaron las betas normales del juego Y van a ir sacando lo que estuvieron en esa beta cerrada Así, porque Zero como estaba en esa beta de hace mucho tiempo Y la sacaron ahorita De seguro van a ir sacando cosas poco a poco De todo lo que tenía la beta cerrada Van a ir sacando poco a poco Van a ir mejorando los gráficos Porque si no, han mejorado los gráficos Y de seguro es así Lo único que no quedé bien conforme fue con Capitán Ya vieron, está pelón en esa No sé si lo van a cambiar o qué Pero Capitán para mí ahorita está mejor que así como se ve en esa foto Porque se ve pelón Pero no, no, dejemos al pobre Capitán Pero sí, Zero estaba Y la metieron ahorita Significa que muchas cosas De las que estaban en esa beta cerrada Las van a ir metiendo poco a poco Que podemos descartar Que esa va a ser la próxima actualización Amigos, sí, van a meter De esa beta cerrada Van a meter cosas Pero no creo que esa sea La actualización que va a venir Y ya les voy a decir Lo que va a salir en la actualización Porque muchos no saben Lo que va a salir O qué cosas van a salir Así que ahorita ya te lo diré Número 1 Va a salir Sí, esto lo dijeron Va a salir el modo solitario Sí, muchos lo han estado pidiendo Y ellos parece que dijeron Que sí Que ya lo iban a sacar Por fin Y espero que sea verdad Amigos Espero que ese modo lo saquen ¿Por qué? Porque muchos lo han estado pidiendo Hace tiempo Sí, amigos Y tú dirás Uy, pero ¿por qué el modo solitario? Sí, amigos Porque no todos En veces tenemos amigos conectados O a muchos nos gusta jugar En veces solo Sí, digamos A mí en veces tal vez Me gustaría para un video Trayendo una partida en solo Y enfrentándome solo Pero a otros jugadores Le gusta jugar así Solo en solo Y no les gusta jugar en equipo Porque no les gusta jugar en equipo Cada uno tiene sus gustos Pero sí Muchos lo han estado pidiendo Digamos a la comunidad Y está Meta en el modo solo Para probarlo Para jugarlo Y porque es mejor Y considero que si lo mete Va a ser un gran apoyo Para los jugadores Sí, para que vean Que sí Le están haciendo caso A la comunidad Y sí, amigos Esto sí Lo puedo gritar Espero que metan esto Los servidores Por fin Concha de la lora Espero que metan esa cosa Ya en un solo Que hemos estado pidiendo Hace meses Meten nuestros servidores A Omega Legend Y siempre nos dicen Uy, estamos arreglando eso ¿Qué le estamos arreglando? Estamos pidiendo hace meses Que metan nuestros servidores Si no has querido No entiendo ¿Por qué no lo han hecho, amigos? Están perdiendo muchas oportunidades Pero ya se confirmaron Que va a ser para esta actualización Así que esta actualización Va a ser grande Y por fin van a ser Los servidores Eso sí No me queda claro esto Porque ellos solo dijeron Vamos a sacar El servidor de Norteamérica Y no entendí Si solo es el de Norteamérica O van a sacar Todos los demás Espero que sean todos ¿Verdad? Y no me vengan aquí No, Norteamérica primero Y después vamos a sacar El de los otros Y después vamos a sacar Los otros Y después vamos a sacar No, es como No, sacar todos los servidores De un solo, amigos Es como Ya lleva un gran tiempo Para que me digan Que no No, es que No, es que vamos a esperarnos Un tiempo más Para probar betas Y eso en el juego No, amigos El juego ya necesita Pero ya es urgente Que sacan los servidores Porque ya se han ido Un montón de jugadores Y muchos me criticarán Por eso Sí, amigos Pero muchos se han ido Por eso Porque le hemos estado pidiendo A los servidores A Omega Legend Y Omega Legend No los hace caso Como que agarran Nuestras, digamos Comentarios Y los echan en un lugar Donde los trituran Sí, porque no nos hacen caso Eso es lo que hemos estado Pidiendo a la comunidad Y déjenme decirles esto, amigos Nadie pidió a Cero Sí, esto Hace tiempo Le vengo diciendo Y muchos jugadores Me dicen lo mismo Cero es una buena personaje Es de mis personajes favoritos Pero Si me hubieran dicho Primero Que metemos primero A Cero los servidores Elijo mil veces Primero los servidores ¿Por qué? Porque si quitan Estos servidores Y meten ya lo de nosotros Por fin vamos a tener Un mejor rendimiento En el juego Y no se nos van a guiar No nos vamos a trabar En cosas del mapa O también Nos va a cargar bien el mapa Sí, escúchenos bien esto Nos va a cargar bien el mapa Porque a muchos jugadores Les pasa que Van cayendo en un lugar Digamos En granja Y no le cargan las cosas De granja Y unos como Wey caigo en ese lugar Y no me cargan las cosas Así que por eso Muchos jugadores se fueron Y esperemos que Gracias a esta actualización Y que metan los servidores Puedan meter de un solo Ya Puedan traer a nuevos jugadores Y espero que Eso es lo más importante Para mí Eso es lo más importante Que pueden hacer Meter los servidores Otra cosa Que muchos han estado diciendo Es que Si cuando inicie La otra temporada Puede ser que salga el juego La verdad Lo veo muy posible No sé si No lo estoy confirmando Ahora yo no lo estoy confirmando Pero lo veo muy posible Para que la otra gente Que descarga el juego Ya esté correctamente Con la segunda temporada Y la verdad Sería muy bueno para ellos No digo que si sale ahorita Sería malo No Pero sería muy bueno Para ellos Ya iniciando la temporada Que ya ellos Lo pueden descargar No sé si Cuál va a ser La recompensa Muchos están diciendo Que tal vez Es un personaje La recompensa Muchos están diciendo Que es otro traje de espectro Y la verdad Yo no sé Yo nada más sé Que esta recompensa De esta temporada Estuvo buena Que es La recompensa del espectro Si esa skin Está muy buena Es la que utilizo Casi siempre En mis videos Y para mí Me parece una buena idea No sé si van a meter Otra así parecida O va a ser de otro color La verdad Espero que saquen Algo bueno Y no sean como otros juegos Que no han nada O dan una camisa Free Fire estafado No 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 Ya sin Hey A la verga Me quedé sin garganta Me quedé sin voz Gente lo siento No espero que saquen En verdad Una buena recompensa Por subir de liga Y que den buenas cosas Y no se pasen de chorizo Y no nos den nada bueno También otras cosas Que se han estado diciendo Que tal vez salen O tal vez arreglan Lo primero es que tal vez Arreglan un poco de rendimiento Si La verdad no entiendo Como a mí Omega Legend Me va mal En serio amigos A mí me va mal Omega Legend Muchos creen que a mí me va bien O me va de lujo No amigos No tengo el último teléfono Que ha salido Pero mi teléfono No es de gama baja Y no es Es como gama media Para alto Y Omega Legend Me va mal Mi teléfono es un S7 LG O LG Como le quieran decir Y me va mal No entiendo por qué Muchas cosas del mapa No se me cargan Y han estado diciendo Que quieren arreglar eso Que el rendimiento De los teléfonos Y espero que puedan sacar eso Y lo puedan arreglar También algunos están confundidos Porque algunos están diciendo Uy mira Esta skin del mono Están diciendo algunos Que esa skin Es un nuevo personaje No amigos Eso no es un nuevo personaje Eso es una skin Y es de Iron Man Si amigos Esa skin es de Iron Man Y es una nueva skin Que va a salir No se como va a salir De seguro va a ser de recarga Pero se ve bien chida La verdad se ve bien buena Esa skin Espero que salga Pero lo principal Son los servidores También han estado diciendo Que iba a salir un nuevo personaje Eso si se que si es verdad Va a salir un nuevo personaje Pero no se sabe cuando va a salir Y así que no tenemos confirmado Si va a salir en esa actualización Si sale en la actualización Creo que va a ser una de las mayores actualizaciones Que va a tener Omega Legend Por los servidores Y todo lo demás Lo único que pido Es que arreglen los puntos Nada más un poco eso Y no No soy quejumbroso Porque algunos van a decir No pero es que Dan buenos puntos Si amigo Dan muy buenos puntos Si Yo mato 10 en veces Y solo me dan 12 puntos Si solo me dan 12 puntos O 14 puntos Por matar a 10 Si mato a uno Y quedo de primero También solo me dan los mismos puntos Me dan 12 Y es como wey No sirve nada ganar Y hacer muchas kills Porque me van a dar la misma cantidad de puntos Considero que tienen que dar más Si tu haces una buena cantidad de kills Que te tienen que dar un poco más de puntos Es mi opinión Si tu tienes otra opinión Pues se la respeto amigo Pero eso si me molesta Que en veces me hago 10 kills Me dan 14 Y hago una kill en veces Y gano En las dos gano Digamos verdad Pero me dan 12 puntos O sea Es por 2 puntos En serio 2 puntos Pero si pierdo el número 18 17 Me quitan 20 Así que por eso Creo que lo tienen que arreglar amigos Y eso sería casi De lo que se tiene confirmado Que va a sacar Omega Aleje En estas actualizaciones O en la actualización Dicen que la actualización Va a ser en este mes No estoy seguro amigos Y espero que si Ya sea entre más antes posible Mejor para mi Y espero que les haya gustado el video Recuerden Yo no hago tipo de videos Como estos Mis videos son diferentes Pero si les gustaría un video De cuando salga la actualización O algo así Dejame en los comentarios Y apoyen este video con un like Si es bien apoyado este video Cuando salga la actualización El primer día La primera hora Saco el video Ya saben Mi nombre es TX Samurai Y espero que les haya gustado el video Y ya saben Si les gustó Denle un like Y suscríbanse Adiós Subtitulado por Jnkoil